¿Qué es el sindromo urémico hemolítico? Es un nuevo caso de sindromo urémico hemolítico en la zona, o sea, sabemos que Trelew suelen ser bastante frecuentes estos casos, para lo cual, bueno, estamos preparados para poder manejarlos. El tratamiento depende de la manifestación del sindromo urémico, digamos. Puede ser desde solo una forma hemolítica en la cual el paciente solo requerirá transfusiones sanguíneas o, como el caso de este paciente, donde tiene además de la afectación, digamos, sanguínea, tiene afectación neurológica y renal, que es, digamos, las partes más graves del síndrome, por lo cual está requiriendo diálisis en este caso. No se pueden dar fechas estimadas en este tipo de síndrome. Depende del paciente y de la evolución de la enfermedad, y es así, depende de cada paciente. No es una enfermedad como cualquier otra, donde podemos decir que, bueno, el paciente estimativamente en 5, 10, 15 días evoluciona favorablemente o no. El diagnóstico de un síndrome urémico hemolítico es rápido, porque el diagnóstico básicamente es clínico. Uno con la sospecha clínica de que está ante presencia de un síndrome urémico hemolítico, empieza el tratamiento acorde al diagnóstico, y después el tratamiento definitivo es en 48 horas, cuando tenemos el aislamiento del germen, digamos. Pero básicamente es un diagnóstico clínico que uno hace, que con la primer consulta, digamos, o depende de las manifestaciones, llega arriba al diagnóstico rápidamente.